¡Uno! ¡Perú! ¡Polivia! ¡Adelante! Bueno, tengo 10 horas. Bueno, tengo 10 horas. Postemos, ¿ah? Voy con los dos. Bueno, eso. Eso, los caballeros, un abrazo de confraternidad. ¡Guau, guau, escorpión, ya! ¡Tú haces un manaché de barco! ¡Cuidado! Pero debí de perder bajo. Pero debí de perder a escorpión. ¡El duelo esperado por la tarde! ¡Vamos a escorpión! ¡Vamos a pasar! ¡Pero! 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 ¡Polivia! 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 ¡No más, pavión! ¡Pero! ¡Uno! 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 ¡ Un aplauso para la escorpión Un aplauso para la escorpión Que buena pelea señoras y señores Una pelea 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 Esta cerveca, esta chichita, brinde mucho mejor Tal vez mañana, tal vez pasado, ya no nos veremos Esta cerveca, esta chichita, brinde mucho mejor